a la capital del país. Iniciamos con Wilmer Burbano que se encuentra en el occidente de Bogotá. Wilmer, la situación que se vive a esta hora. ¿Qué tal, Ana María? Me encuentro en la calle 26 a la altura de la carrera 57. Esto hace parte del occidente de la capital del país. Quiero mostrarles cómo se encuentra a esta hora del mediodía el sentido occidente-oriente. Son muy pocos carros vehiculares los que se alcanzan a ver. Solo transitan en este lugar taxis y también servicio de transporte público, tal como lo exige la norma. Ahora quiero mostrarles cómo se encuentra el otro sentido, oriente-occidente. Es la misma situación lo que se alcanza a registrar a esta hora. De acuerdo a nuestro recorrido que hemos estado realizando durante las últimas horas desde que inició el día, pues podemos evidenciar que este tramo vial es el más solo para vehículos particulares. Lo que también pudimos ver es que en otros sectores de la capital del país transitan más carros particulares, de los cuales, pues quizá, y esperemos que sea así, hagan parte estas personas de la excepción de los 34 puntos del decreto de Iván Duque. Pues justamente se ven ustedes en ese momento, alcanza a ver el transmilenio, el servicio de transmilenio, el sistema como está operando. Recordemos que hoy está operando como si fuese un día domingo, un día festivo, la misma cantidad de flota y también se esperan que transiten el menor número de usuarios y que utilicen el sistema de transporte masivo de transmilenio. Hay que recalcar y ser muy cuidadosos en esto, y es que los ciudadanos que no necesiten salir de sus casas, pues no lo hagan a no ser que sea de carácter urgente. Pues precisamente eso es lo que se registra a esta hora del segundo día de cuarentena, cuarentena que obligó a las autoridades y también al presidente Iván Duque a emitirla debido a esta pandemia de coronavirus por la cual atraviesa no solo el país, sino también los otros países. Más de 180 países están viviendo esta misma situación por la pandemia de COVID-19.